¡Fuera Pico de Santander! ¡Fuera Pico de Santander! ...ya no está permitida. Y yo le voy a pedir un favor de una vez a quienes siguen nuestras ideas y a quienes están allá en esa esquina. El hecho de que alguien piense diferente a nosotros jamás significa que es un enemigo. Un contrincante político se respeta, no a la violencia. Quien genere violencia en esta campaña no hace parte de esta campaña. Lo que queremos es paz. Y todos aquellos que provocan lo que hay que decirles es que ante la agresión, un abrazo de parte nuestra. Ante los insultos, más propuestas. Ante el odio, más amor. Ya estamos mamados de la violencia. Estamos mamados de la corrupción. Vamos a respetar toda forma de pensamiento. Vamos a respetar la libre prensa. Y vamos a respetarnos como lo que somos. ¿Qué somos qué? ¡Colombianos llamamos nuestro país! Seguramente pensamos diferente. Pero tenemos algo que nos mantiene acá. Y es que queremos al país que está por encima de nuestros egos y nuestros intereses personales. Aquí la gente buena de todos los sectores es bienvenida. Hay gente buena en la izquierda, en la derecha y en el centro. El Unido no nos derrota a nadie.